Música Hola amigos como están, sean bienvenidos a un nuevo video de este canal llamado Joven Life Yo me llamo Diego y hoy nos encontramos en San Miguel de Salcedo o también conocido como Salcedo En este nuevo video visitaremos a una persona que elabora dulces aquí en Salcedo De la persona de la cual estoy hablando se llama Don Luis, sin más que decir, acompáñenme Música Música Aquellas cuambras que no olvidaré Música Las palmitas arriba, ¡que viva Salcedo! Música Música Bueno amigos ya hemos llegado al negocio de Don Luis En este video aprenderemos sobre la variedad de dulces que vende Don Luis Y también en donde lo podemos encontrar Buenas tardes señores, yo soy Luis Gonzalo Salto de Espín Me encuentro por acá con un negocio de gomitas Estamos haciendo nosotros en la misma casita de nosotros para la ventita aquí en Sancedo Estamos ubicados aquí por el barrio El Hoy Alfaro, el mercado El Hoy Alfaro, en la calle Sucre Y estamos ofreciéndoles aquí las gomitas de a 25, de a 50 centavitas Y a un dólar, de a 3 dolaritos Tenemos aquí los dulces chomelitos, como ustedes pueden ver a un dolarito Y también tenemos aquí las cajitas de estas de culebritas Tenemos dos hitos a 3 dólares las taritos grandes Estas moritas a un dólar Tamarindos a dólar A dos dolaritos Tenemos aquí a dos dólares Tenemos las tiras Las tiritas estas de aquí Ven Damos por mayor A cuatro dólares la tirita de doce funditas También tenemos estas otras de a dos con cincuenta Estas pequeñitas Estas bonitas de a un dólarito la cajita Tenemos aquí también las gosellas Los manguitos Moritas también de aquí Moras Ahí tienen las moritas a tres dolaritos Estas marmelitas igual A tres dolaritos Y estas también hay A dólar 25 Eso es mi queso Muchas gracias señores a ustedes y a los señores que me están escuchando Quisiera que me apoyen Comprándome el producto Yo les espero Por acá por el barrio de Loyal Faro Para ofrecerles las gomitas Los tamarindos Las moritas Y muchas cosas más que estamos Queriendo elaborar Bueno amigos Algo que yo les puedo mencionar Es que estas pequeñas bebas Existían cuando yo era pequeño Y hace tiempo que no las he visto Y hoy por primera vez Las estoy viendo de nuevo Bueno amigos He decidido visitar a Don Luis Y realizar este pequeño video Para dar a conocer su humilde negocio En la mañana miré una publicación En la cual hablaban sobre Don Luis Lo quise visitar Y apoyar comprando un poco de sus productos Solo te pido que compartas este video Para que varias personas visiten a Don Luis Y degusten de sus productos Recuerda lo que siembras, cosechas Y manos que dan, reciben ¡Gracias! 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 Bueno amigos Ya llegamos al final de este video Espero que visiten a Don Luis Y que le hagan el gasto Quiero contarles que ya estamos cerca De llegar a los 40 mil suscriptores Nos vemos en un próximo video Gracias por su gran apoyo Cuídense y chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!